Benito Fernández, y vamos ahora al tema de Michael Jackson que por primera vez se conoció en Estados Unidos el interrogatorio que le hicieron por las causas numerosas que tuvo de abuso sexual, algunas se arreglaron económicamente, pero es la primera vez más allá de los detalles de la causa que se lo ve a él declarar ante alguien que lo interroga y le pregunta puntualmente ¿Usted abusó de esta persona? ¿Usted abusó de tal otra? ¿Le pregunta detalles muy específicos? ¿Conocía a tal persona cuando tenía determinada edad? Esto al rey del pop, al rey de la música, a una figura enorme y en donde se mezcla un debate que es el de la pedofilia y la figura pública, ¿qué pasa en esos casos? Su carrera se derrumbó ciertamente, aunque seguía con un millón de fans y sigue con millones de fans alrededor del mundo, pero es interesante verlo declarar. Sí. ¿Cuál es tu opinión, señor Jackson? ¿Quién es acusado de haber acusado sexualmente molestado Brant Barnes? No, no. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo saber una persona por el nombre de Macaulay Culkin? No. ¿Puedo saber? ¿Puedo saber una persona por el nombre de Macaulay Culkin? ¿Puedo saber esa persona? ¿Puedo saber que cada persona por el nombre de Macaulay? ¿Puedo saber una persona por el nombre de Macaulay? ¡Puedo saber una persona por el nombre de Macaulay Culkin o maravilla? ¿Puedo saber la persona por el mismo aceite? Sí. ¿Puedo saber su casa por el que es? Es mi honor. Do you know what these documents are? Yeah. What is this? Crazy stories that people have created. Things I wanted to set straight in an interview. Do you know with whom this interview was? I think it could have been Diane Sawyer, whatever the interview was that I wanted to do. I wanted to set the record straight. If people hear a lie long enough, people believe it. People have lied on me. I'm a black American, and I'm proud of it, and I'm honored of it. The Bleached Skin Rumor, which is a rumor. I don't bleach my skin. They once said I wanted a white kid to play me as a child, which was a rumor. Inauguration Rumor, saying I didn't want to do President Clinton's inauguration. I'm not gay. He says, don't judge a person unless you have a son on one. Which is true. Because what you hear is a lie. I can't make out this part, man. It is illegible in portions. That's true. And Jesus said to love the children and be like children. And be pure and honorable. He was talking to his apostles. And they were fighting over who's the greatest among themselves. And he said, whoever humbled yourself like this child is the greatest among me. And he always surrounded himself like with children. And that's how I was raised, to believe, and to be like that, and to imitate that. I don't know what you're trying to make others. Well, basically, decía que todas las acusaciones eran mentiras. Ese era su descargo. Pero es impresionante ver a alguien tan poderoso declarar el fastidio y la incomodidad que le generaba. Y hay una película, hay una película, un documental, presentada en el Festival Sundance, donde dos personas dicen que a los 7 y a los 10 años fueron abusados sexualmente y dan detalles de la forma en la que este señor abusó de ellos. Yo creo que lo primero que hay que decir es, hay un contexto mundial. Antes de ir a Michael Jackson, hay un contexto mundial donde las víctimas ahora hablan. Donde las víctimas ahora dicen, y ese es un logro del feminismo. Y de los colectivos de mujeres en la Argentina y en toda parte del mundo. Con todo lo que se quiera discutir dentro de la revolución feminista, eso es una conquista. Hay como un hartazgo de no decir y de callar. Entonces, esto se da dentro de ese contexto. Y después, habiendo dos personas que claramente, con detalles, una dice que Michael Jackson le practicó sexual mientras dormía. Y la otra dice que lo enseñó a masturbarse. Menores de edad. 7 y 10 años. 7 y 10 años. Alguien que abusa de un menor sexualmente, tiene un nombre técnico legal. Es un hijo de puta, no tiene otro nombre.